Bueno, hola que tal amigos de YouTube Hoy les traigo un video Bastante corto, bastante Pues sencillo y a lo mejor útil para muchos De ustedes, ya les voy a enseñar Como dice el titulo, como desactivar el Talkback, en caso de que ya tengamos La pantalla bloqueada, como en este caso la tengo yo Que bueno, miren, no me deja Activarla como tal Me deja entrar hasta ahí, pero no me deja No me deja, lo que es este Ya introducir mi Knock Code Y bueno, lo que vamos a hacer En este caso es Presionar al mismo tiempo el botón De volumen arriba y volumen abajo Con el botón Perdón, de Power En caso de que ustedes tengan un LG L80 Bello, o un G3, o un G4, un León Un Magna, cualquiera de esos Móviles que tienen los botones en esta parte de aquí atrás Bueno, pues va a ser el mismo proceso, únicamente tienen que Hacer esto, presionar los botones al mismo tiempo Y como A continuación van a ver, disculpen A continuación van a ver Que les va a aparecer aquí una ventana La cual les va a relacionar el Que si desean desactivarlo Bueno, pues vamos a hacerlo Como pueden ver, vamos a activarlo Y les dice que si quieren suspender Talkback Entonces lo que vamos a hacer es pues es darle aquí Unas cuantas veces en OK Y como pueden ver Ya Ya podemos ingresar a nuestro móvil Sin ningún problema Bueno amigos, pues eso es todo Espero les sirva Dejen sus comentarios acá abajo Y bueno Seguiré tratando Más bien, trataré de seguir subiendo Videos Y tratar de ayudarlos Espero este les sea de mucha utilidad Y no olviden suscribirse y compartirlo Talkback reanudado